Cuánto me gustaría creer que hay una gloria para todos aquellos que entregaron su vida al toreo, querido amigo Víctor. Si fuera así, dile Gallito que la plaza de las ventas que él mismo diseñó es la primera del mundo, y que lleva rajón, el toro moderno era el de tamarón. A Curru Puyá le dices que un torero de la puebla del río mece el capote casi como él. Cuando veas a Pakiri le dices que sus hijos son matadores de toros y que heredaron su raza. Cómo no, si ves a Montoliu, cuéntale que tiene un hijo que banderilla casi como él. A Renato le dices que él vive en Rocarrey. Y si estás cerca de Manolete, cuéntale que un toro de Galapagar tiene ese carisma y sobriedad que él mismo dejó en los ruedos. A Granero le hablas que un toro de Jerez se salvó de una cornada parecida a la suya, y que con un parche sigue dando mucha guerra. Dale un abrazo a Ramón Soto Vargas y dile que su sobrino no pierde la ilusión. No olvides decirle a Joaquín Camino que su apellido vuelve a los carteles de los noveles. Al Gran Antonio bienvenida, a ese no. Ese no le cuentes que hay toreros que van al campo sin afeitar y sin vestir de corto. Ya sabes cómo es y se desgustaría mucho. Cuando veas a Belmonte, dile que es el padre de la tauromaquia. Fúmate un puro con el pana. No olvides abrazar a todos los maletillas. Y dile a Gillo que sigues siendo príncipe del toreo. A los antitaurinos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cómo me gustaría creer que hay una gloria para todo aquel que perdió la vida en las astas de los toros. Si no es así, descansa. Descansa en paz allá donde estés, que todos los poetas se encargarán de hacerte inmortal. Una carta escrita por José León hacia Víctor Barrio en 2016. Hace exactamente 29 años y le conocí a la persona más importante de mi vida. Ella es una mujer. Desde entonces la llamo mamá. Por eso quiero aprovechar su presencia para brindarle a Montesquietor a todas las mujeres del mundo. Porque con su solés y su bella presencia, dan importancia a las plazas. ¿Va usted? No, la faena literaria ha sido tremenda. Vaya... Ah, vaya... Vaya forma de... No, la faena literaria ha sido tremenda. Gracias.